Hola, soy Juan Gil Palau, natural de Yecla, en el vértice norte de la región de Murcia. Soy autor de varios libros, de novelas y libros de cuentos o relatos, aunque aún tengo bastante obra inédita y sin publicar. Hasta el momento son cinco los libros que tengo publicados. El primer libro que publicaba era este, Hay cosas que tiran más, una novela que trata sobre la violencia de género, vista desde otros perfiles y otros puntos de vista. Así, un tiempo después, salió publicado este libro, Cuentos, leyendas, vivencias e historias de miedo. Un libro de cuentos y relatos en los que el miedo psicológico es el protagonista y donde da también cabida a vivencias personales y a leyendas rescatadas de la memoria de los mayores. Así, salió otro libro de relatos, titulado Mucho más que un sueño. Un libro de relatos también variado, aunque aquí los relatos son más psicológicos y terapéuticos. Son personajes que tratan de encontrarse a sí mismos. También tiene un punto de surrealismo y es un libro bastante variado y bastante ameno y bastante reflexivo. Así, hasta que por fin vio la luz esta novelita, Aracil, una novela corta, una novela que trata sobre el acoso escolar y que supone además para los lectores y las lectoras un viaje en el tiempo, ya que transcurre en los años 80. Así, hasta que tras haber participado, que también me vengo participando en varias antologías con varios autores, en el año 2019, como consecuencia de obtener el décimo premio internacional, Vivir en viabilidades de relatos, salió publicado este libro, ya de cara a finales de 2019, titulado por un paquete de celtas, que es el libro que, hasta el momento, es mi último libro. Un libro de 15 relatos que indagan en la condición humana y en los distintos tipos de violencia en nuestra sociedad. Comienza por la violencia de género, vista desde otros perfiles y otros puntos de vista. Se extiende también a la violencia doméstica y a otros tipos de violencia en el ámbito familiar. También se trata de otros tipos de violencia, como la violencia producida por adicciones, bien a las drogas o cualquier otra adicción, o como la consecuencia de fanatismo sin fundamento alguno. Convirtiéndose en general en un alegato contra la violencia, contra cualquier tipo de violencia. Después se tratan otros temas muy variados. Se tratan temas tan variados como naturaleza, crisis, maltrato animal, explotación infantil, amor y desamor, reflexiones sobre el paso del tiempo y el regreso del pasado, tradición y costumbrismo y, finalmente, guerra civil y memoria histórica. Convirtiéndose, sí, sí, este libro en una oferta bastante amplia. Aunque son relatos de muy marcado tinte realista, que aunque puedan parecer duros, al final siempre dejan un buen sabor, un punto de reflexión, un mensaje de esperanza y una moraleja. Así es que muchas gracias por invitarme a participar y un saludo desde aquí a todos y a invitaros a que conozcan mi obra. Muchas gracias.